Una rata por cada habitante, al menos así es en la ciudad de Nueva York, según las autoridades locales de salud. Ocho millones de roedores conviven el día a día con los neoyorquinos, ubicándose más que todo en lugares con grandes aglomeraciones. Sobre todo porque somos grandes generadores de residuos y esos residuos son los que le dan de comer a las ratas que tienen una capacidad reproductiva maravillosa, por lo cual siguen reproduciéndose cada vez más cuando más sucias sean nuestras sociedades. Chicago es la ciudad con mayor índice de infestación de ratas, según el más reciente estudio de la compañía de desinfección de plagas, Orkin. De la Unión Americana, las cinco ciudades que destacan en la lista son En general, la relación entre las ratas y los seres humanos no ha sido nada buena. A través de la historia, la reacción inmediata que provocan estos roedores en nosotros es un rechazo inmediato, algo que según los expertos tiene una explicación más psicológica que científica. Bueno, no dan las ratas asco o repulsión en términos generales porque justamente transmiten enfermedades, vienen de lo sucio que queremos ocultar y mirar para otro lado. Por más de 20 años, Napoleón Ríos ha sido exterminador de plagas en Nueva York y señala que muchas veces, más que hacer su trabajo, también debe brindar apoyo emocional a las familias cuyas casas desinfecta. Llorando todas las familias, hay mujeres que se ponen histéricas, se han subido encima de las mesas o de las sillas y gritando ahí. Entonces uno tiene que irles a calmarles a la gente. Un poco de psicólogo también para calmarlo. Exacto, en todo esto, en el aspecto de los rodeos de psicólogos, hay que decir no cálmese porque el ratón le puede causar un accidente. Sí, sé que en New York City está ese problema súper grande y grave. Mantener siempre limpio y como asco, sí, asquito, asquito, más que miedo. Sí han venido muchas ratas, tenemos que tener cuidado con la basura más que todo. Me da miedo por lo que es de chiquito y tengo que estar cogiendo las cosas y desinfectándole, lavándole las manos. Las ratas pueden transmitir varias enfermedades, entre ellas la leptospirosis, la peste bubónica, la rabia, además de la triquinosis, entre otras. No podría existir una ciudad sin ratas, porque son parte de nuestra fauna urbana no invitada, por decirlo así, viene sola. ¿Por qué? Porque siempre va a haber residuos. Si no tienen, no compren, porque este olor le vaya mal a la atención. Y si ya tienen, por favor, no compren sin licencia esos venenos que venden y muy importante, la limpieza. Según expertos, las ratas son una plaga compleja de controlar. Y quizás la única pauta recomendable es controlar la basura. Un lugar limpio es sinónimo de menos ratas, porque tendrán poca comida y no serán capaces de sobrevivir. En Nueva York, el alcalde Eric Adams lanzó un plan para hacerle frente a esta plaga, comenzando con el anuncio de una nueva posición. Un director de mitigación de ratones, que en las calles de la ciudad ya se ha llamado el zar antirratas. Además, colocarán contenedores de basura a prueba de ratas en las zonas más afectadas. Y obligará a los edificios con nueve o más pisos a sacar la basura en los horarios designados. En lo que va del año, la ciudad recibió 7.400 llamadas sobre avistamiento de ratas. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York.